Hola a todos. Hoy día vamos a ver un ejercicio de transporte usando Ruby Python. Ya en el video anterior vimos cómo realizar transporte utilizando la misma aplicación. Y ahora vamos a hacer un ejercicio con transbordo. Para recordar el ejercicio teníamos en primer lugar que los productos eran fabricados desde Chile. No existía un costo distintivo entre cuál de las cinco fábricas de Chile era utilizado con respecto a transbordo. Pero cada una tenía su propia capacidad, costos fijos y cada una tenía su propio costo variable. Además tenemos centros de distribución ubicados en Europa. Y estos centros de distribución pueden a su vez también ser los mismos clientes. Y tenemos finalmente los clientes. No todos los centros de distribución son clientes y no todos los clientes son centros de distribución. Bueno, perdón, pero sí todos los centros de distribución son clientes. Ya esa parte, ahí me enredé. Ya, pero el punto es que de los clientes existen algunos que son centros de distribución y esos son los que vamos a utilizar. Bien. Ahora, Verano Feliz está analizando cómo podría configurar su cadera de suministro utilizando solamente dos plantas. Ya, esta es la primera condición en Chile, la Serena de Antofagasta. Estas van a ser las únicas plantas que vamos a utilizar. Que el centro de distribución, bueno, hay que decidir qué centro de distribución se abrirá o no. Ya, por lo tanto tenemos que utilizar una variable binaria. Con el fin de minimizar el costo de transporte y obtener una distancia promedio menor a 800 kilómetros desde cada centro de distribución a sus clientes. Bueno, hay veces que el centro de distribución se coloca como DC o CD, dependiendo de si estamos hablando en inglés o en español. Porque en inglés es Distribution Center, ¿ya? Por eso es DC. Y en español centro de distribución entonces se cambia en el orden. Bueno. Y, ah, y tenemos que asegurar un nivel de servicio del 50%. ¿Ya? Y este indica que el 50% de los clientes esté a menos de 800 kilómetros de distancia. Y eso. Y dice qué centro de distribución debería abrir. ¿Ya? Y acá está, dice que utilicemos los costos fijos de los centros de distribución, los costos de transporte de Chile al centro de distribución, los costos de transporte al cliente, y el costo de mantención del centro de distribución. Que es un costo fijo del centro de distribución. ¿Ya? Entonces, vamos a correr de nuevo el archivo. Lo vamos a correr completo ya que no es relevante. Voy a aprovechar de... Recuerdo. ¿Ya? Se está reiniciando. Bueno. Dentro de los datos que teníamos, tenemos el archivo Excel. Que en el archivo Excel primero teníamos los clientes, el país donde están, cuál es la demanda de cada cliente, el costo fijo, que es en el caso de que fuera el centro de distribución. Perdón, perdón. Perdón, se acabó. ¿Ya? Y las coordenadas. ¿Ya? Después tenemos los que son centro de distribución. Acá es importante ver el costo fijo que tienen, el costo variable, que es por cada producto, la capacidad, importante, y la ubicación. ¿Ya? En esta demanda que tiene cada centro de distribución es porque el centro de distribución también es un cliente, entonces es su demanda propia, que es la que está acá. Bueno, después tenemos las distancias, la matriz de distancia, nuestra matriz de distancia que va a ser relevante para ver que el 50% esté a menos de 800 kilómetros. Y nuestras fábricas, que tienen un costo fijo, un costo variable, y una capacidad. Bien. Primero que nada, ya esto es el ejercicio anterior. Esto va a ser lo que vamos a realizar. En primer lugar, como nosotros sabemos que tenemos que el 50% de los clientes tienen que estar a menos de 800 kilómetros, lo que vamos a hacer para poder encontrar cuáles clientes están o no a menos de 800 kilómetros es que vamos a generar un diccionario. ¿Ya? Este diccionario lo que va a hacer, ¿sí? Vamos a crear un diccionario. Vamos a tener dos tuples, que es el K como J, ¿ya? Que es desde el centro de distribución al cliente. Bueno, esta tupla va a ser cero si la distancia que hay entre K como J es menor o igual que 800, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Va a ser uno si la distancia es menor que 800 y va a ser cero si la distancia es mayor a 800, ¿sí? Es cero. Y hay que recordar colocar nuestros subindes, for K y dc, for J y ciudad. ¿Ya? Repito. Tenemos las tuplas. Estas tuplas van a ser consultadas en nuestro diccionario de distancias, que es el que habíamos visto, que es la distancia que hay entre un centro de distribución y un cliente. Y si esta distancia es menor que 800, va a asignar el valor uno. O sea, sí, ya, en un binario. El uno significa que sí, esto está a menos de 800 metros. Que es, perdón, kilómetros. El binario. Y en caso contrario, va a ser cero. Porque va a ser, esto va a significar que está a más de 800 kilómetros. Kilómetros. ¿Ya? Además, como solamente podemos usar las fábricas de Antofagasta y La Serena, definí un nuevo subíndice, que va a ser fábricas 2, que son las que sí se puede usar. Es para facilitar. ¿Ya? Vamos a generar el modelo. Acá trabajamos en BKMDL, M. Yo corrí. Vamos a crear las variables. Vamos a tener solamente tres variables. Vamos a tener la variable de la cantidad de productos enviados desde la fábrica al centro de distribución. ¿Ya? Acá va a ser con números. Sí, porque vamos a decir, ya, vamos a enviar 80 de acá y 100 del otro. ¿Ya? A cada centro de distribución. Después tenemos que ver la cantidad de productos enviados desde el centro de distribución al nodo, que es el nodo que es nuestro cliente. ¿Ya? Y después tenemos la variable si se abre o no el centro de distribución. ¿Se recuerdan? Nos habían preguntado definir qué centro de distribución se abren y cuáles no. Bueno, entonces vamos a añadir las variables. Recordemos que en groovy agregamos las variables con addbars. Si recuerdan, cuando teníamos los arcos, esto faltó. Y vamos a crear otros arcos. ¿Ya? Y vamos a crear los arcos de I acá, que es desde la fábrica al centro de distribución. ¿Sí? Y si no mal recuerdan, definimos un nuevo subíndice llamado fábrica 2. Y nuestro cliente, perdón, por K in C, que es Distribution Center. Nuestro otro arco va a ser el K, J. Wait for K in D, C, y for J in Cliente. Lo corremos, es clientes, creo. Ah no, ciudad. Entonces, la primera nos va a decir, van a ser todas, arcos 1 va a ser todas las combinaciones de la fábrica. Por ejemplo, estaba la Serena. La Serena. Ah, el centro de distribución, que por ejemplo es Madrid, creo, es uno. ¿Ya? Entonces, después va a realizar la tupla de la Serena, la tupla de la Serena a Dublín, la tupla de la Serena, y así hasta todos los centros de distribución. Y después va a ser lo mismo con Antofagasta. ¿Sí? Que va a ser las tuplas de Antofagasta a Madrid, y así todas las combinaciones posibles. Voy a borrar. Ahora, ahora que tenemos los arcos, podemos definir las variables. Habíamos dicho que, estos son los que enviamos desde las fábricas a los clientes. O sea, va a ser arcos 1. Esto, tenemos que colocar el nombre. Va a ser el main. Y le asignamos el tipo de VType, como grp.continuos. ¿Ya? Cuidado con el continuos, porque en español es continuo solamente, entonces no es con tantas U. Después, en nuestro Z, que van a ser las cantidades de productos enviados del centro de distribución K al nodo I. Por lo tanto, este va a ser arcos 2. Vamos a utilizar Z, y también va a ser continuo. ¿Ya? Y finalmente, el último, que va a ser binario, binary. Y no olvidemos cambiarle el nombre de la variable. Y funciona. Ahora, nuestro costo fijo del centro de distribución, vamos a definirlo como QSUL. Vamos a multiplicar los que están WSULK. O sea, los costes de centro de distribución. Ah, perdón. Este, no era arcos 2. Este es de C. ¿Ya? Como, por ejemplo, yo acá había definido las variables, y ahora probablemente me arroja un pequeño error. Conviene correrlo desde acá. De ahí, acá. ¿Ya? De ahí está. QuickSum, la variable de decisión que tenemos. Esto lo multiplicamos por el fijo de C, que es nuestra variable del costo fijo para cada centro de distribución. Por KINC. No hay que olvidar nuestro ciclo FOR para poder hacer válido esto. ¿Ya? Después está nuestro transporte desde, bueno, transporte de Chile al centro de distribución. Para eso vamos a usar nuestra variable I, que va de I, K, por el costo de transportar a Europa. C, 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 EUR, y eso va a ser I. F, for I en D2, y for K en DC. Después el transporte a la ciudad. Vamos a usar QuickSum. vamos a usar nuestra matriz de distancia distancia kj ya que el nuestra el costo que tenemos va a depender de la distancia y de cuánto se envía z y acá j bien y esto fue dc después vamos a tener un costo de manejo que este costo de manejo está relacionado con la cantidad que nosotros enviamos desde cada centro de distribución un costo variable por lo tanto vamos a usar el costo variable del centro de distribución y lo vamos a multiplicar por la cantidad que sale de ese centro de distribución como j por acá dc y por j y ciudad o acá puse cantidad perdón es ciudad también después el costo de manufactura este costo de manufactura es el costo de manufactura que tenemos por realizarlo en Chile ese variable y por nuestro y de hijo coma acá y esto por y fábrica 2 y por k in dc finalmente finalmente nuestro z va a ser la suma de todos estos costos sí ya y esta parte de acá es m.set colocamos el valor del nombre de nuestra variable y coma grb punto minimize y así va a minimizar nuestra función para regular la capacidad primero vamos a regular la capacidad de nuestras fábricas m.ad const importante el const porque vamos a hacerlo en función de un subíndice quick zoom la cantidad que enviamos desde nuestra fábrica y a nuestra nuestro centro distribución tiene que ser menor o igual que la capacidad de la fábrica ya como solamente tenemos que hacer por fábrica 2 acá en el Curubi siempre nos da una mini una mini recomendación así o un tipo torpedo por decir así que nos va diciendo cuáles son las los índices que se realizó por ejemplo acá se realizó en la selena y en la autofagasta por lo tanto podemos decir que está bien porque lo que buscábamos es que la capacidad en esas dos fábricas fuera menor que la capacidad total de la fábrica después analizamos nuestra demanda que tenemos que cumplir con la demanda para eso nuevamente usamos quick zoom en este caso vamos a usar z que es la variable que nosotros enviamos desde un centro de distribución al cliente y sumamos desde todos los clientes o sea lo que nos va a quedar va a ser el resultado de cuánto recibe el cliente esto tiene que ser entonces lo que recibe el cliente tiene que ser mayor que la demanda de cada cliente y forj en ciudad y lo corremos entonces si pueden ver acá deberían aparecernos todas las ciudades del ejercicio después vamos a tener nuestro balance nuestro en transbordo esta es una de las restricciones más importantes es la que nos produce que esto funcione ya entonces la que vamos a pegar es que el quick zoom de lo que nosotros enviamos a cada centro de distribución que es z de k como j por j en ciudad esto es lo que enviamos desde el centro de distribución a la ciudad tiene que ser igual a lo que recibe cada centro de distribución esta es i y como acá por i en fábrica 2 ya y todo esto va a ser for k in z o sea para cada centro de distribución la cantidad que este recibe desde las fábricas es igual a la cantidad que este envía a los clientes vamos a regular la capacidad de centro de distribución vamos a añadir una restricción m.a que va a decir zoom z de k como j por z en ciudad o sea la cantidad que se envía desde cada centro de distribución a los clientes tiene que ser menor igual que la capacidad del centro de distribución k por nuestra variable de decisión si nosotros utilizamos o no el centro de distribución ¿qué quiere decir esto? cuando nosotros multiplicamos la capacidad por la variable de decisión si se utiliza o no una variable binaria lo que queremos hacer es que en el caso de que se utilice lo máximo que podemos llenar es la capacidad en caso de que no se utilice no nos va a dejar enviar nada desde el centro de distribución y por lo tanto como no se puede enviar nada no se va a recibir nada ¿ya? al combinarlo con la ecuación de balance ¿ya? eso es la el gran secreto de nuestro de el transporte ¿ya? en resumen tenemos que asegurarnos del balance siempre que esté el balance debería funcionar y el resto ya son iguales a nuestro ejercicio de transporte ¿bien? además tenemos que nuestra distancia promedio tiene que ser menor igual que 800 ¿cómo calculamos la distancia promedio? m.a const para eso vamos a calcular la cantidad que nosotros enviamos desde los centros de distribución o sea Z D como acá lo vamos a multiplicar por la distancia como J si multiplicamos la cantidad por la distancia el resultado nos va a dar cantidad por distancia ¿cierto? para poder sacar el promedio de la distancia lo que hacemos es dividir esto por la suma de la demanda y no hay que olvidar colocar los nuestros nuestros subindices ya van a estar acá como J y todo esto tiene que ser nuestro nivel de servicio tiene que ser mayor igual que el 50% o sea más del 50% de las personas tiene que estar a una distancia perdón esto tiene que ser menor igual que yo siento esto que estamos trabajando con distancia ya vuelvo a revisar estas son el número de unidades enviadas del centro de distribución al cliente por la distancia o enviadas por la distancia dividido en la demanda total que nos va a dar el promedio de la distancia ¿se entiende? ya esa es la magia de cómo usarlo después queremos calcular el nivel de servicio eso quiere decir que el 50% de los clientes estén a menos b 800 kilómetros ¿sí? para eso vamos a utilizar la variable binaria que habíamos utilizado anteriormente si recuerdan el a k j va a ser 1 si la distancia es menor que 800 si va a ser 0 en caso de que no sea menor que 800 entonces lo vamos a agregar vamos a agregar quick zoom la cantidad que nosotros enviamos por si esta es menor que 1 que 800 o no y for k 13 por j 15 ¿sí? y todo eso lo vamos a dividir por la demanda ¿qué quiere decir esto? si nosotros ignoramos lo que son 0 lo que va a hacer es va a sumar esto va a ser esta parte de acá va a decir que es la suma de todos los pedidos que estén que sean menores a 800 kilómetros o sea los pedidos menores igual a 800 kilómetros y si eso lo dividimos en la demanda total el resultado que nos va a dar va a ser nuestro nivel de servicio que es interpretando como la cantidad de personas que están menos de 800 kilómetros dividido en el total de personas ¿sí? demanda puntos y eso tiene que ser mayor igual que 0.5 vamos a optimizarlo se encontró la solución óptima y esta va a ser nuestra solución ya ya ahí sí bueno recién había dado la solución entonces lo que hice fue correrlo de nuevo y eso era debido a que una de las restricciones se corrió mal debido a una vez que me equivoqué pero ahora está bien ya está bonito entonces nos arroja en resumen este código lo que nos dice es que si está el estado es factible nos arroja el valor de nuestra función objetivo la redondea todo y nos va arrojando cuál es el nombre de nuestra variable y su resultado solamente si el resultado de la variable es mayor que 0 ya que sería contraproducente colocar un montón de variables igual a 0 acá es muy útil porque los ejercicios de transporte transporte y todo lo que es redes hay muchas variables que dan igual a 0 y son absolutamente inútiles ahora si recuerdan a mí me gusta dejarlo ordenadito vamos a copiar el código de la vez pasada y se lo voy a aprovechar de recordar acá nosotros vamos a ver cuáles son las fábricas que envían si por lo cual bueno en este caso no aplica vamos a utilizar fábricas 2 si entonces la fábrica y y vamos a ver todos los valores si el i de i coma j son cuánto envía a pero este tengo que cambiarlo acá por k i s si acá por k al centro de distribución gracias a este ejercicio nos recorre todas las fábricas que estamos utilizando que son fábricas 2 nos dice el nombre de la fábrica y nos va después recorre todos los centros de distribución del asociado a la fábrica y ve si la combinación de la fábrica envía al centro de distribución o no y entonces cuando fábrica 2 sí fábrica 2 y entonces nos va a decir por ejemplo que desde la serena se envían 44 productos al centro de distribución en París y así sucesivamente ¿ya? y después nos da el resumen para Antofagasta después vamos a hacer lo mismo pero desde el centro de distribución al cliente entonces esto vamos a pegar y acá vamos a colocar j a ciudad se recordarán nuestra variable de cuánto enviamos del centro de distribución k j es z j k j vamos a cambiarlo acá lo colocamos acá anotamos al a y acá colocamos el centro de distribución en vez de la fábrica lo corremos entonces nos va diciendo que el centro de distribución no es si acá hay un error ahí faltó ah perdón y este no era acá sino que era j entonces el centro de distribución de Madrid envía a Madrid para la redundancia ya que como es centro de distribución y cliente se envía a sí mismo el de París por ejemplo envía a París y a Zurich ya Zurich queda en Suiza el de Liverpool envía a Londres a Liverpool y a Dublín recordemos que Dublín en Irlanda Liverpool es en Inglaterra y Londres también está en Inglaterra entonces y por eso es que se reparte Milán envía a Roma que también está en Italia y a Milán de Berlín a Praga y al mismo Berlín el centro de distribución de Bruselas como se puede ver no está siendo usado ¿sí? por eso no apareció nada eso también se puede eh limitar por ejemplo si nosotros queremos ver eh PC activos por ejemplo si encontramos que feo lo que vamos a hacer es eh colocamos la variable va a ser k y en nuestra w sub k punto x es mayor que es cero paso con y colocamos for in dc acá hubo un breve error de tipeo que tengo que colocar el k después de este y la condición va después ¿sí? y ahí se funciona ¿ya? entonces lo que va a hacer es recorre todas las centro de distribuciones k y lo agrega a la lista solamente si es la variable de decisión si está activo o no es mayor que cero entonces vamos ahora a cambiar en vez de k va a ser tres activos y como se fijan Bruselas ya no está en la lista ¿sí? Bruselas ya no está en la lista ha sido eliminado ¿ya? y así queda tampoco está y había otro creo ¿ya? además si nosotros colocamos si recuerdan cuando utilizamos nuestra función objetivo dejamos guardados cada variable de la de los costos de la función objetivo ¿ya? entonces lo que hacemos es colocamos el nombre del costo costo fijo por ejemplo de centro de distribución punto get value y eso nos arroja el valor que estos forman dentro de la función objetivo y finalmente esta va a ser nuestro el valor de la función objetivo esto nos sirve para cuando nos preguntan por ejemplo acá nos pregunta ¿cuál es el costo total de envíos de producto de Chile a Europa? ¿sí? que este es costo transporte de Chile al centro de distribución y es 5.798 para casos más aplicado ¿para qué sirve esto? es que nos permite ver cuáles son los costos más altos o si nosotros estamos analizando alternativas de solución podemos después ir comparando estos costos y ver con esta solución por ejemplo una solución con una distancia promedio que sea menor igual que mil acá puede ser que el costo de transporte de distribución sea menor pero en el otro que se permite una mayor amplitud en el transporte en la distancia que otro que esto disminuye el costo de manejo o el costo de manufactura etcétera ¿ya? entonces esto nos permite ir comparando los valores de los costos ¿sí? y eso espero que les haya gustado cualquier duda no duden en agregarla acá abajo